Trabajar más problemas de espacios vectoriales, pero ya desde un punto de vista del producto interior. Entonces, vámonos a esa situación. Bien, entonces, tenemos antes, como podríamos decir, hemos entrado a espacios vectoriales. Ahora entramos a otro tema, que es producto interior. Tiene que ver mucho con espacios vectoriales, porque el producto interior es un producto. Hemos hablado de espacios vectoriales donde iba a haber vectores, ¿no? Pero este es un producto, es un conjunto infinito, no vacío, todos esos objetos son llamados vectores. Se define esta estructura algebraica, una kerna, ¿no? Vectores operarios, se pueden sumar, lo que hemos visto, ahora también se puede multiplicar un producto interior. Entonces, este tipo de estructura vamos a ver. ¿Cuándo es un producto interior? ¿Cuándo nos pueden preguntar? Espacio vectorial es cuando cumple los axiomas. Subespacio es cuando cumple los axiomas. Espacio vectorial es 10 axiomas. Aquí debe cumplir 4 axiomas para ser producto interior. Cuando hablamos de producto interior, nosotros vamos a hablar de esta manera. Vamos a decir así. Y vamos a trabajar de esta manera. Vamos a hablar, por ejemplo, un producto interior entre dos vectores, nos van a decir... De esta manera. A producto interior B vector. A, no, cacho. Hagámoslo así. Vamos a definir así. A vector, ¿no? Punto y coma. B vector. Producto interior. Así lo vamos a definir. Bien. Entonces, A producto interior B. Así se lee. A producto interior B. Muy bien. Entonces, eso vamos a definir ahora. Entonces, hay cuatro propiedades de estos. Por ejemplo, la comutatividad. Aquí tiene U producto interior B. Es lo mismo que decir B producto interior U. La distributividad de un lado, podríamos sumar producto interior con B más B doble. Entonces, el producto de U puede ir con B, luego con B doble y luego con B. Depende de si esto es más o menos, más o menos, U, B doble. El escalar sale un numerito cualquiera, sale del producto interior. Puede salir. Y sale y queda el producto interior, ¿no? Y el más importante, positividad. Positividad. Dice que un producto interior consigo mismo nunca va a ser un número negativo. El siguiente va a ser un número positivo. Puede ser positividad. Estas son cuatro importantes. Cuando nos hablen del producto interior o algo y nos pida cualquier valor, el más importante va a ser la positividad. Este va a ser el más importante. Bien. Pero este producto viene con una condición. Con una condición. Eso quiero decir. ¿Cómo es esa condición? Vámonos aquí. Cuando nos están hablando del producto interior, aquí nos están dando una fórmula. Una fórmula. Esta fórmula es una condición. Nos dan una fórmula. Lo anotaremos bien. Aquí nos van a dar una fórmula. Les van a dar a ustedes. Bien. Y ustedes van a decir algo. Si no les da su producto interior, lo van a transformar a producto eclidiano. ¿Qué es producto eclidiano? Van a ser producto escalar. Que van a pedir de prevas, cálculo 2. Este es producto normal. Los que no saben este producto, es bien sencillito, ¿no? A ver, vamos a practicar. Y fuera de tres componentes, A1, A2, A3. Con un B, que va a ser igual a B1, B2, B3. Entonces, nos pueden pedir producto interior a escalar 20B. O sea, cuando nos dan fórmulas, si no hay fórmula, ustedes asumen esto. Ustedes ya saben, ¿no? A1, A1, A2, A3, más B1, B2, B3. El producto escalar va a ser directamente, en este caso, 1, 1, ¿no? Entonces, A1 por B1, más A2 por B2, más A3 por B2. Así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, de esa manera va a ser el producto. Eso ya sabe. ¿Qué queremos decir? Queremos decir que el producto interior es un producto escalar. Y todas las fórmulas de producto escalar se pueden convertir. Entonces, aquí se están viendo, de aquí se puede ir aquí. Ah, entonces, todos los conceptos de producto escalar, que es ángulo de vectores, módulo, tenemos también proyección. Todos esos conceptos se vuelven a ver aquí. ¿Ya? Es decir, de aquí salen esos conceptos, podemos. Bien, es el producto interior. Es el producto escalar que cumple esas propiedades, ¿no? Nada más. Ahora, vámonos a algo bien importante. Estos productos que estábamos citando, que hemos citado más o menos. Vámonos aquí. No, no tenemos nada. Vámonos aquí. Ahora sí. Algo que ustedes van a ver es la proyección de un vector sobre otro vector. A ver, ¿dónde está? Esto. Y nos pueden pedir estas formulitas, que son importantes, que son de cálculo 2, que pueden tener, ¿no? Nos pueden pedir el vector proyección de U sobre otro vector. Esta fórmula es esta. Proyección de un vector sobre una base ortonormal. Esto entra mucho en los problemas donde hablan de base. A la vez de base, también nos estuvieran hablando de un plano, ¿no? Porque una base es un plano. Ángulo entre dos vectores, esta fórmula. Módulo de un vector, esta fórmula, ¿no? Distancia entre dos vectores, esta fórmula. Ortogonalidad entre dos vectores. El producto escalar igual a cero. En este caso, producto interior igual a cero. Bien. Y es eso. Y lo más importante de la noche, ¿qué vamos a hacer? Y si no alcanzamos, va a ser mañana. Y pregunta segura de un examen, del examen. Esta es una pregunta. Un proceso. El proceso de ortonormalizar vectores. Entonces, una pregunta. De todas que van a entrar, van a entrar. Una, ¿qué significa? ¿Cómo ortonormalizar vectores? Son una, dos, tres fórmulas. En sí, esta fórmula generaliza todo. Pero siempre usan uno, dos, tres bases nomás. Pero si quieren, podemos aprender estas generales. Estas fórmulas, el proceso de ortonormalizar es una pregunta segura, válida ahora. En el tercer paseo, va a entrar igual, pero ya no vale nota. Porque en el proceso va a entrar. Ahora vale nota. El saber distinto vale nota. Y es bien sencillo, pero largo. Muy largo, dependiendo de las dos. Casi todos son largos. Pero este es el seguro, tal cual va a entrar. Bien, entonces. Tomá, vamos a trabajar. Bien, entonces ya entendiendo este concepto de, por supuesto, ortonormalización. Que es, si tiene una base de vectores. Esta base de vectores, a ver, vamos a tener aquí. Vámonos aquí. Esta base B. Voy a dibujar la base B con rosado. Esta base B. Ahí está 1 o 2. Esta U1. Aquí digamos. U2. Ahora, cuando te dice ortonormalizar, te dice ortonormalizar, o sea, las B primas, este mismo 1 no cambia el U1 sequera. Prima. Prima. El U2 ya es 90. U2 prima. El U3 va a ortonormalizar. En este o en este, dependiendo del proceso. Digamos aquí. Vean que aquí siempre forman 90, 90, 90, 90. Entonces, podríamos decir, esto forma 90. Esto forma 90. Así vamos a ir formando 90. Pero, ¿quién lo vuelve así? Estas fórmulas ya están diseñadas para que esto transforme. Entonces, de esto, esto hay una transformación. Y nos va a ayudar a entender esto. La parte de matriz ortogonal. Y vamos a verlo en el capítulo último de diagonalización. Bien, entonces, eso es lo que dice. Bien, haremos problemas de examen. De esta parte que hay hartos combinados y demás. Va a haber demasiados problemas. Entonces, vámonos a ver los problemas que pueden haber, ¿no? Aquí está. Formulario, este. Bien. Utilice, a ver, a ver. Vamos a trabajar con esto. A ver, automáticamente la base. Bien. Hay algo de normalización. Eso está bien, pero... Aquí está. Vamos a hacer esto. Bien. Bien. Cambio de pincada. A ver. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Se observa, no? El problema. Sí. Muy bien. Me van a ayudar aquí. Es muy largo a veces los procedimientos. ¿Ya? Entonces, el problema dice, para el producto interior, vean. Producto interior entre X y Y. Aquí yo les había dicho que les va a dar algo aquí. Mira, les da una fórmula. Eso tienen que hacer de cuenta. Para el producto interior. ¿Y cómo está? Y lo que íbamos a hablar, vámonos a ver. Que va a darnos una fórmula. Y si no les da, tienen que usar esta. Hasta ahí estamos. Bueno, con otra cosa. Para el producto interior, X y Y es igual a X por AY. ¿No? X por AY. Y transpuesta. Este elemento, ¿no? Transpuesta. ¿Listo? Definido por L3. Vectores de L3. Donde A es una matriz 3x3 dada por. Dice A y A. Inciso A. Hay el subespacio ortogonal A121. Bien. Que mezclar con los conceptos de subespacio y A. Bien. Entonces, voy a crear una base para el subespacio. Se autonomiza la base. La base encontrada. Todo lo que he hablado va a ser de este problema. Un problema completito. Entonces, vámonos. Vámonos a anotar solución. Y ahí vamos a trabajar. Bien. Lo que nos está diciendo en esta parte dice. Hallar W subespacio ortogonal A121. Tiene que verse. Dense de cuenta cuando le habla de subespacio ortogonal como vectores. Hallar un subespacio W ortogonal A121. Bien. Para hallar un subespacio ortogonal. Ustedes tienen que decir. ¿Cuándo es ortogonal? Como vectores. Entonces, algo a esto. Ustedes se van a dar un vector general. Yo me puedo dar un vector general. Ahí está el vector. Lo que quieren. Ahí está este vector. Es el vector general. Y le vamos a llamar X,Y,Z. Porque es el representante. Representante de R3. ¿No? Ahí está. Dice que es ortogonal a este vector 1,2,1. Entonces, es ortogonal. Que podríamos decir a este vector. Y ahí está. Y este vector es el vector 1,2,1. ¿Cuál es ortogonal? Significa que este angulito de aquí es 90. ¿Verdad? Bien. Si es ortogonal. Si es ortogonal. Ahora vamos a definir lo que sabemos. Si es ortogonal. Entonces, de aquí, ¿no? El producto interior entre el primer vector. Que es X,Y,Z. Aquí, coma. Con el vector 1,2,1. ¿Cuánto valdría? Si es ortogonal. Este producto. El producto de dos vectores. O producto escalar entre dos vectores. También pueden decir. ¿Cuánto valdría? Escalar sería el euclidiano, ¿no? Pero es lo mismo. Habríamos dicho. Pero diríamos lo mismo para que se acuerde. Tu producto interior. ¿Cuánto valdría? Por teoría. De vectores. El producto escalar entre dos vectores perpendiculares. En este caso, el producto escalar. El producto interior entre dos vectores. Es ¿cuánto? Cero. Eso dice la teoría. Y eso estábamos manifestándonos aquí. Ahí está. Ortogonalidad entre vectores. Su producto interior es cero. Ahí está. Listo. Entonces, bajaremos esto y vamos a multiplicar. Entonces, hay que multiplicar. Pero aquí hay una fórmula para multiplicar. Eso es lo que ya no se multiplica como hacíamos en... Hay una fórmula aquí que dice. Cuando usted encuentra un producto interior. Un producto interior. Cuando usted está encontrando un producto interior. ¿No? Un producto interior entre dos vectores. X, Y, dice. Usted va a tener que hacer X por A por Y transpuesta. Esto va a tener que usar esta fórmula. Este es X. ¿Bien? El segundo es Y. Ahí ya. Entonces, necesitamos una A. Que no sea nada de dato. Entonces, si ustedes quieren multiplicar aquí en este caso. X, Y, Z. Junto y coma con 1, 2, 1. Va a ser igual a qué? A X. Como matriz hay que anotar esto. Entonces, sí. Porque hay una matriz. Un vector. Se anota como columna, ya se había dicho, ¿no? Esta X. X, Y, Z. Ahora, ¿igual a qué? Igual a A. No, por, ¿no? Según eso, tendría que ser por A. ¿Y A cuánto vale? Hay que hacer cuenta de eso. Vale 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. Por, Y, que es 1, 2, 1. Tendría que anotar así, 1, 2, 1. Pero en este caso, dice que tiene que ser transpuesta. Ah, y si transpuesta, directamente transpondremos. Entonces, transpuesta como fila, ¿no? Entonces, va a quedar aquí. 1, 2, 1. Ahora se me cuenta cómo anotar. 1, 2, 1. Cumplirá. Eso es lo que hace siempre. Pero cumplirá. Esta es una matriz de una fila, de 3 filas, 1, 2, 3, por una columna. Esto es 3 por 3. Y esta es una fila por 3 columnas. Para que exista el producto, la columna de él debe ser igual a la fila. Y no cumple. No cumple. Entonces, está haciendo mal esto. Es lo que se equivocan siempre. Ah, ya. Entonces, cuando les hablen producto interior X por A, el producto interior, siempre verifiquen eso. Porque esa es una fórmula. Y dependiendo cómo le están diciendo que escriba, usted tendría que escribir. Yo lo echo así porque es lo primero que se equivoca. Entonces, el producto interior, cuando les diga así, usted va a anotar así nomás, tal como está. X, Y, Z. Por A. ¿No? A. A no pasa nada. 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1. Bien. Y esto va a anotar, como dice, transpuesta, ese sí. Entonces, anotaría como transpuesta. Y. Este caso había 1, 2, 1. A ver. Aquí tiene una fila por 3 columnas. ¿Y el qué tiene? 3 por 3. Filas y columnas deben ser iguales. Bien. Esta matriz calca va a resultar. 1 por 3. Por esta matriz que es, en este caso es, 1, 2, 3 filas por una columna. 3 igual a 3. Y va a resultar 1 por 1. ¡Ah, ya! Bien, están. Ahora sí cumple el producto. Siempre esas cosas son las que hacen dudar y fallar. Entonces, en este caso, directo, ¿no? Esto, directo, copia, nitrotransport. Ahora, aquí hay que multiplicar. Eso debe ser igual a 0. Pero, según esto, todo esto debe ser igual a 0. Y multiplicando, vamos a tener. Primero vamos a multiplicar en este sentido. Este con este, ¿no? Entonces. X por 1 vamos a multiplicar, ¿no? De esa manera. Esto por esto. Luego esto por esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería? X por 1 es X. Y 0, 0. Y 0, 0. Ah, cierto. Un menos aquí. Bien, gracias. Ahora aquí. X, 0, Y nomás. 2, Y. Ahora es X, 0, 0, Z, ¿no? Muy bien. Multiplicado por esta matriz. 1, 2, menos 1. Y así. Y ahora sí. Esto por esto. No solo el elemento, ¿no? Esto por esto, X. Y él por él. 2 por 2, 4. Más 4, 10. Y esto por esto, menos 0. Un solo elemento, 1 por 2 tenía que ser, ¿no? Es un elemento nomás. Y esto debía ser igual a 0. El resultado de un producto interior siempre es un número, un escalar. Y aquí está bien. Es un escalar. Aquí solo es 1 por 1. Bien. Entonces, aquí dice, allá B doble, un espacio ortogonal a esto. Y hasta ahí es esto. Entonces, como el producto escalar, el producto interior, usted le está pidiendo aquí B doble. Ya tiene ahí la... Entonces, vamos a decir, entonces, B doble es igual, ¿no? B doble es igual a X, Y, Z, que pertenece a R, Z, tal que esta condición. X más 4, Y, menos Z, igual a 0. ¿Qué dice esta condición? Este es el subespacio. Hay el subespacio ortogonal a esto, y este es el subespacio. El subespacio es ortogonal a ese vector. Bien. Y es negativo, ¿no? Listo. Ya está. Y este es el subespacio. Y si su A resuelve. Hay el subespacio ortogonal. Les van a dar un vectorcito para que sea ortogonal. Eso tienen que hacer siempre, igual a 0, y listo. Lo único que va a caber en su examen en esto, si es, es que aquí le puede dar este tipo de fórmula con matriz, o con una integral. Pueden tratar de ir con una integral. Un poquito de... Pensar nomás. Una integral sencilla, ¿no? No es complicado. Listo. Inciso A. Hallar una base para el subespacio. A eso ya habíamos practicado el inciso B. El inciso B dice hallar una base, base, para el espacio. ¿Qué es el subespacio? Es B doble. Para B doble. Y este aquí, el subespacio. ¿Y cómo se hace? Sencillo, ¿no? De la condición se reemplaza al vector general, a este. Y se hace una combinación lineal automáticamente. A ver. A ver, ¿cómo hemos repasado? Entonces aquí dice, anotemos, es X, Y, Z, es igual a reemplazar. Pero para reemplazar una variable, cualquiera tiene que despejar. Uno a pesar de despejar al X, Y o Z. ¿Me interesa? Ahí puede variar. Z hay que despejar a Y o otro. En otro libro hay que despejar al X. ¿Me interesa? Me interesa la cantidad de vector, ¿no? Entonces aquí, X, Z está, queda X más 4, Y. Eso quiere que despejar. Donde X. X no ha cambiado. Toma, Y no ha cambiado. Z ha cambiado. Se pone X más 4, Y. Muy bien. Y de aquí se puede factorizar. ¿Qué letras hay aquí? X y Y. X y Y. X, en el primero hay, en el siguiente hay 0, X. Aquí hay X. Más, ahora Y. Aquí hay 0 de Y. Aquí hay Y. Y aquí hay 4Y. Muy bien. Entonces al final podríamos decir que X, Y, Z es igual. Actualizamos X y queda 1, 0, 1. Más Y, 0, 1, 4. Y estos son los vectores, ¿no? Supuestamente este es el K1 y este es el B1 vector. Este es el K2 y el B2 vector de la combinación lineal. Estos vectores son la base, pues, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces aquí vamos a notar. Base de B2 va a ser igual a los vectores que hemos encontrado. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 4. Y aquí no nos han pedido, pero podríamos calcular la dimensión. La dimensión de B2, el subespacio es la cantidad de vectores, ¿no? ¿Cuántos vectores hay? En este caso hay 1, 2. No nos han pedido, pero 1. Por si acaso, listo, ya está. Ahora, ahora, aquí viene la pregunta que va a entrar. ¿Puede entrar como inciso aquí o como una sola pregunta? ¿Otonormalizar la base encontrada? Sí. Esa es la más difícil. ¿Otonormalizar la base encontrada? Bien. Entonces, para eso nos vamos a ir. ¿Qué significa? Que esta base, estos vectores, vean aquí, 2, B1, B2, que son estos, están así. 2 nomás. Dice que tú los ortonormalizas y los vuelvas así. Que estos fueran ortonormales. Si esto era B1, este B2, ahora esto es B1' y B2. B2', ortonormal. Lo ha transformado. ¿Y quién transforma la ortonormalización? La fórmula de Gramsci. Ah, lo que hemos visto aquí. Estas fórmulas van a ser la... La... Esto es para un vector, para el vector 2, para el vector 3. Así simplemente es el vector N. En este caso solo hay dos vectores. Solo voy a hacer estas dos fórmulas. Ahí. Entonces nos vamos para el proceso de ortonormalización y vamos a calcular. Vamos a ir. Entonces dice usted que vengo a esta base. Entonces va a decir, usted, yo quiero encontrar la base B', inciso C, ¿no? Inciso C. Este va a ser B1. Entonces en este caso va a ser B1', B2'. B2', ya han cambiado. Este es normal nomás. B1, B2. Estas son las ortonormales. Vamos a ortonormalización. Entonces aquí vamos a poner ortonormalizar. Normalizar. Por. Por. Y esto me cae. Por el Carl Schoram. Por pelones. No se sinto por certear. No se s 알� mantén. Al vamos. Man. ¿Qué es lo que está pasando? para analizar el proceso de Gravesme lo que yo voy a necesitar en este caso son dos formulitas entonces nos vamos al PDF entonces ahí está PDF que desde pasado, ahora ya lo van a tener como decía, este es lo que entonces lo tenemos aquí, eso lo voy a mandar al ClassDub ahí están las formulitas la clave, estas formulitas yo me lo sé del mismo, yo lo voy a deducir, pero lo notaremos como se usa la clave es el uso saber usar ahí está proceso de Gravesme Gravesme, es un proceso vectorial, en el cual se hace productos internos ahora lo pegaremos como formulita estos dos vamos a ir aquí 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 un nuevo vamos a hacer esto vamos a normalizar una base en este caso son dos tenemos la base la vamos a copiar es la base P y la base entonces ahí teníamos los vectores que son 1, 0, 1 1, 0, 1 y el otro vector es el vector 0, 1, 4 0, 1, 4 bien, vamos a hacer lo que tienen que darse de cuenta aquí es que el proceso primero usted tiene que agarrar esto lo llamaremos 1 y este y este U2 usted quiere encontrar los nuevos que son los primas va a agarrar el U1 prima mira así no lo vamos a anotar ya sin la raíz de vector porque así está el mayorito 1 prima va a ser el U1 original sobre el módulo aquí bien U1 original tenemos pero el módulo no lo tenemos aquí es igual el módulo ahí recordamos el módulo de un vector 1 es igual a la raíz cuadrada del producto escalar consigo mismo U1 por U1 eso es el módulo ya raíz cuadrada de eso entonces reemplazaremos pero usted sabe algo que el producto interior entre dos vectores en este caso es X por A por Y transpuesta entonces U1 es aquí U1 es aquí entonces será así en este caso va a ser raíz de reemplazaremos aquí U1 X A por U1 transpuesta esto va a ser ¿no? a ver vámonos entonces al módulo módulo de en este caso de U1 ¿no? entonces tenemos este de U1 más abajo podríamos llevarlo más allá y no más allá módulo de 1 ¿qué hay que ser ahí? raíz de U 1 1 0 1 A ¿no? necesitamos el A entonces vamos a el interior y lo copio quitamos el A ¿no? entonces nos podemos copiar ese A que es este ¿no? por sacar copiamos aquí ahí tenemos la marchiza por sacar pero no se recortaron ¿no? es un dato bien ¿qué tenemos? entonces la marchiza dice que vale eso 1 0 0 0 2 0 0 0 4 por U1 transpuesto eso mismo pero transpuesto 1 0 1 bien ahora de esa forma ¿no? ¿no? y cierra entonces ¿qué tenemos? en este caso vamos a tener la multiplicación multiplicamos esto por esto ¿no? va a quedar esto por esto 1 esto por esto ¿no? 0 0 0 0 0 0 4 muy bien rápido ¿no? entonces 1 0 1 esto es igual raíz 1 por 1 1 más 0 más 4 por 1 4 entonces el producto interior vale raíz de 5 no raíz de 5 vale entonces aquí vamos a contar que el producto interior de 1 vale raíz de 5 y esto nos sirve harto ¿por qué? porque queremos nosotros el 1 el 1 es esto ¿no? entonces entonces lo que nosotros queríamos era esto 1 1 prima el primer vector que es el 1 original que es 1 0 1 y ahí podríamos decir dividido partido bueno partido 1 módulo que es la y de c muy bien entonces este este es el primer vector ortonormalizado ya tenemos el 1 prima falta el u2 prima el u2 prima continuamos entonces para el u2 prima lo mismo pero hay que acordarse la fórmula aquí es igual la fórmula del u2 prima a ver vámonos aquí la teoría dice así u2 prima es igual vean a ver cómo me acuerdo u2 original menos producto interior u2 original punto y coma por el anterior ortonormalizado a es u1 prima por el anterior ortonormalizado ya está ya hemos llegado bien dividido dividido entre el módulo de lo mismo u2 u2 punto y coma 1 1 prima muy ahora hay que calcular esto hay que calcular esto aquí la clave es que uno tenga presente el estos vectores entonces primero esto ya es muy largo más largo es el 3 máximo entran 4 ¿no? 3 no pueden ser 5 y esta fórmula van a empezar a crecer más ¿ya? entonces empezamos primero van a calcular por partes yo calculo así les voy a enseñar un truquito porque es muy largo esto van a calcular esto menos con el signo menos u2 coma u1 prima eso van a calcular y eso aquí es igual menos así u2 la fórmula tiene que acordarse esta fórmula x coma y es igual a x por a por y transgüer x x cuánto es u2 u2 hay que acordarse ¿no? u2 está aquí arriba nos acordaremos es 014 aquí lo vamos a escribir ya u2 es igual a 014 luego indicada 014 bien ahí empezamos dice u2 entonces esto ya saben que se escribe así u2 que sería en este caso 014 por a a saben cuánto vale y arriba está ¿no? vale 124 la diagonal ¿no? 124 1 0 0 0 y 004 bien por u1 transpuesta según esto es el y 1 transpuesta sería entonces 1 raíz de 5 no afecta nada la transpuesta solo se transpone el vector ¿no? habíamos visto propiedad listo ahora multiplicamos vamos a multiplicar este producto de esa parte ¿cuánto vale? rápido ¿no? 1 raíz de 5 se baja algunos lo meten y multiplican en vano comienza a caer afuera todo ahora esto y lo más directamente 0 0 0 0 0 2 ¿no? el otro 0 4 16 bien multiplicado 1 0 1 muy bien ¿no? ¿cuánto da eso? esto es 4 1 raíz de 5 0 0 16 ¿no? 0 0 16 listo ya está entonces es que se construye ya hemos llegado esto hemos hecho esta partita ahora esto vamos a multiplicar por 1 para que aparezca a todo lado a todo esto entonces vamos a por 1 porque esto es 1 prima por todo esto multiplicamos entonces a todo esto por 1 prima ¿sí? una partita 1 prima multiplicando por 1 prima ¿qué vamos a tener? aquí vamos a tener menos producto entre u 2 u 2 u 1 prima por 1 prima o sea la respuesta que es en nuestro caso negativa ¿no? es negativa no me voy a anotar aquí aquí y aquí ¿no? menos 16 raíz de 5 es menos 16 raíz de 5 por 1 prima y 1 prima y 1 prima es 1 0 1 ¿no? es 1 0 1 raíz de 5 este es 1 prima la toda multiplicando por eso muy bien y hace un vector ahora según eso esto tenemos hasta aquí debemos sumar a esto a todo con u 2 o sea todo esto vamos a sumar u 2 aquí vamos a poner u 2 por construcción estoy calculando ¿no? es lo más aconsejable si es en la mano u 2 menos todo lo hacemos sumando entonces ahí va a quedar u 2 como 1 prima por 1 prima y esto va a ser u 2 ¿cuánto vale u 2? ahí está 0 1 4 pero 1 4 menos todo esto en este caso raíz de 5 se va a ir 5 ¿no? 16 quintos 1 0 1 esto hay que sumar inventamos un 5 agente 5 y ahí tendríamos ¿no? entonces podríamos tener ahí un 5 vamos a chequear menos 5 0 menos 16 menos 5 y menos ¿no? ahora aquí aquí va a ser en este caso va a ser 5 5 por 4 ¿no? 20 y ahí tenemos menos 16 20 menos 16 4 ¿no? listo bien eso sería el vector ahora pero ya tienen esto todo esto ya tienen que es esto todo esto ya tienen entonces pero aquí abajo pide de lo mismo su módulo entonces ¿por qué no sacan el módulo de esto? ah ya el u2 coma menos u2 1 prima por u1 prima el módulo 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 aquí es igual a la raíz cuadrada del producto escalar consigo mismo entonces este mismo ¿no? 1 5 16 coma menos 5 coma 4 punto y coma lo mismo 1 5 el vector el vector podía salir ¿no? porque el 1 5 el 1 5 nada que ver en el vector puede salir eso quiero decir 1 5 puede salir porque es un escalar y este es el vector ¿no? puede salir sería que menos 16 coma menos 5 coma 4 producto interior consigo mismo ¿no? menos 16 coma menos 5 coma 4 y cierro y cierro se puede calcular este módulo y este módulo puede ser igual a 1 3 de 5 ahora sí este tal como está menos 16 menos 5 4 y luego dice a 1 2 4 1 0 0 0 0 2 0 0 4 por su transpuesta que va a ser menos 16 menos 5 4 y todo esto es ahí a ver 1 2 y de 5 es ahí vámonos al cal entonces entonces el caso va a multiplicar menos 16 no más menos 16 0 0 0 aquí 0 5 menos 10 0 0 4 por el 4 16 multiplicado por menos 16 menos 5 y 4 y dentro de eso entonces continuamos y calculamos esto es igual a 1 sobre 5 5 ¿no? que es 1 sobre 5 ahora sí hay que queda 10 16 por 16 va a ser ¿no? 16 por 16 esto sería 25 250 ¿no? tendría que ser 256 bien ahora sí menos por menos más 10 por 5 50 y ahí tendríamos más 16 por 4 ¿no? ahí lo puedo anotar ahora tendríamos que sumar eso y obtener una raíz ¿no? 256 más 50 más 16 por 4 esto es lo que sale 370 a ver algunos que salgan bien médicos 370 y la raíz de 370 no hay ¿no? no 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 ahí lo podemos dejar también ¿no? si no es notable lo dejan nomás entonces podemos decir que es raíz de 370 370 en raíz ese es el modo entonces nosotros ya tenemos el módulo y podemos reemplazar pues aquí esto tengo sobre esto entonces se puede calcular en su caso el U2' que va a ser igual a la parte de arriba entonces la parte de arriba la parte de arriba es todo esto ya está un quinto un quinto de menos 16 coma menos 5 coma 4 muy bien ¿de qué? el otro que es un quinto de la raíz de 370 370 a ver vámonos si quiere el 370 si es 370 bien entonces él se va ¿no? entonces U2' va a querer hacer menos 16 coma menos 5 coma 4 dividido en su raíz de 370 no necesitan racionalizar si tienen tiempo lo hacen también pero no creo que tenga tiempo en un examen bueno ahí tenemos de prima o sea la base soltó normal es el 1 el 1 cuánto salía 1 sale en su caso este ¿no? ahí está 1 0 1 1 0 1 raíz de 5 punto y coma ahora esto se lleva este U2 menos 16 coma menos 5 coma 4 bien dividido entre raíz de 370 listo muy bien con esto se ha calculado la base B prima ahora alguien dirá esto ¿cómo puedo verificar si han hecho bien o han hecho mal? si es este B prima y estos los vectores estos triángulos formarían este es el U prima y el U2 prima ¿qué ángulo estarían formando si ya es ortonormalizado? eso ya hemos hecho el proceso de ortonormalizar o sea volver a 90 volvieron a 90 su producto interior entre estos entre este digamos este que sea el U este que sea el X si quieren y este que sea el Y producto interior entre estos debe valer cero y esto tiene su fórmula lo tienen su fórmula ¿no? esto cuánto vale X por A por Y la respuesta debería valer cero se multiplican con eso y les sale cero verifica que han hecho bien ¿no? eso sí están dudando pero es esto ¿ya? de esa manera se debería calcular las bases ¿no? y es así es ciencia de los exámenes porque es el examen ¿no? bien esto es un programita completo y interesante esa es la base ortonormalizada ¿alguna pregunta de esta parte? ¿alguna pregunta de esta parte? no, no lo es ya listo continuar vamos a continuar bien entonces vamos a hacer ahora la parte de más problemas hay de estos hermosos problemas hay que saber trabajar no se pasa la guía todavía me había olvidado que he cambiado de computadora así que ahorita les mando la no, la guía de problemas ya les mando la guía de exámenes o sea la guía de problemas para guiarse un poco más ¿sí? algunos vamos a mandar a ver vámonos a los bancos de exámenes que pueden ser esto entonces esto problemas así bonitos completos ahora uno parecido para que estudien ustedes pero yo voy a hacer ahorita 8 parecido a ese siempre entre exámenes de ese tipo a ver a ver a ver dice aquí a ver entenderemos esto dado las bases en R3 ahí está 1, 2, 3 y su base ortonormal es esta según el producto interior hallar el valor de cada de los vectores x y etc esto está un poco para pensar ¿no? a ver cómo se haría ya te han dado un vector de los dos vectores aquí está pues la fórmula entonces aquí estás dos dice esto tienes que normalizar lo primero va a salir acá ya entonces así vas a hacer esto a ver este este vas a hacer tú ya que ustedes lo hacen en su casa ahorita yo lo voy a lo voy a llevar allá para explicarles un poquito un poquito porque no hay problema si yo uno hago uno parecido más duro tiene que ser ¿no? así es la idea ese ahora esto sería para ustedes aquí la van a captar a ver ¿qué dice? por examen la idea es entender ¿no? ya entonces aquí es esto les da una base a esta es la base como hace rato esta base b ahí está y este que se da u1 u2 u3 igualito que hemos hecho u1 u2 u3 bien 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 ahora dice les da una base ortonormal ya les da la base prima la que hemos hecho este es el u1 que hemos dado prima el u2 que hemos calculado nos da y z eso quiere calcular el u2 y el u3 pero les da la formulita del producto interior les dice que x y en este caso la fórmula está mediano como es rato x transpuesta han visto como se va a hacer transpuesta por una marxis a ahí está pide hallar el valor de k que van a hacer usted va a hallar con esta formulita normal k va a usar para hallar el u1 con la fórmula como 1 no su respuesta va a hallar va a hallar y esa respuesta digamos le va a salir así algo como algo como algo esa respuesta le va a igualar a esto que sería si en columna escrito puede ser así 1 raíz de 11 coma 1 raíz de 11 coma 1 raíz de 8 ahora y luego a la componente no componente como de primero con primero voy a igualar segundo con segundo tercero con tercero y de ahí me va a llegar k ah bien ya teniendo k ya está ahora va a seguir autonormalizando el segundo y el tercero ya ya con k más como un número ya les vas a dar número nomás ah facilito estaba engañoso eso nomás pide usted hace eso bien usted lo hace que hay que acabar muchos me mandan así que siempre cuando me manden háganlo un poquito como les puedo decir pregunten las dudas más puntuales a veces me preguntan cosas medio muy en sus palabras tratan de usar lenguaje técnico y no manejan bien más lo complican en sus palabras eso que es así ah yo ya lo voy a entender y les voy a entender sencillo también voy a mandar en ese sentido a veces tratan de explicar un lenguaje técnico y si lo saben bien mejor también pero si no entonces siempre pregunten eso es la situación vámonos a 8 eso entra parecido más o menos es igual parecido dado el espacio se tiene dice el conjunto ah ya este también es parecido ya ha entrado parecido al que hemos hecho el que hemos hecho es fundamental lo que ya entra así más durito un poquito de análisis vamos a ver este igual lo tienen que hacer a ver listo este está más bonito ya no maneja vectores ya maneja con matrices es lo mismo es lo mismo lo pueden escribir como un vector ¿no? ¿cómo lo pueden convertir si quieren como vectores? eso ya les había dicho pero lo dejan también o pueden trabajarlo la clave es esta multiplicar nada más en el espacio vectorial se tiene un conjunto dice un conjunto dice hallar la componente ortogonal de la matriz ya esto yo les voy a mandar ya si quieren piénsenlo yo les voy a mandar pero más o menos tienen que hallar lo mismo tienen que hallar la base ortogonal con esta formulita yo les voy a mandar esto pero más o menos tienen una idea es lo mismo yo les mando pero eso porque esa palabrita componente ortogonal tiene una mañita que tal vez sepan ustedes de conjunto pero lo voy a hacer ya no estaba bien a ver a ver uno con integrales quiero que había visto esto ha sido aquí por aquí era con integrales y con integrales eeeh pa no vamos a ver como se ha hecho a este a ver entenderemos mmm ya hallar una base ortonormal para una de las bases del mencionado subespacio mmm en el espacio en el subespacio generado por el conjunto hallar una base ortonormal para este es una pescada igual lo voy a extraer porque les explico porque la clave es que uno tiene y a veces ya no puede hacer este que van a hacer nos está diciendo aquí claramente hay que entender la palabra dice en el espacio vectorial de 2 por 2 matrices 4 por 4 hay 1 2 3 generado por este subespacio hallar una base ortonormal para una de las bases del mencionado subespacio lo que puede hacer aquí le está pidiendo hallar una base ortonormal ya de este conjunto generado usted va a hallar el subespacio como se hace eso lo que hemos hecho ayer base de combinación lineal se va a dar así a b c d y k 1 por el primer vector b1 b2 b3 b4 aquí por b1 más k2 por b2 más k3 por b3 va a resolver el sistema va a hallar la condición y va a hallar el subespacio le puede llamar subespacio es serio ese va a hallar así aquí es la condición bien esta condición va a desemplezar aquí y va a obtener una base b va a haber u1 u2 y u3 ahora esa base esta base puede ser varias bases dependiendo que despejen el dicho hallar una base ortonormal si quiere una base b prima que ortonormalice con el proceso de Gramsci ah siempre encha entonces lo ortonormaliza con la fórmula y aquí tiene otra nueva fórmula por punto interior y listo utiliza el producto interior si no le dijera el producto interior nada entonces ustedes utilizan el producto escalar escalarmente ya conocen lo mismo ahí entre este igual háganlo vean encha así vámonos a ver esto queremos el ser de tener que va a tener cuando que es una base en el espacio de tener la forma interior anterior a ver y otra más es la base bien eso es lo que vamos a hacer y hablamos de este este ya más de paso pero de lo que hemos visto en el anterior tiene un espacio de todo este vamos bien lo tratemos de hacer a ver hagámoslo determina el valor de la constante m 3 incisos no m1 como m pertenezca al subespacio generado por tal que el vector pertenezca al subespacio generado por l bien o sea hay que generar este solución como se genera va a generar un subespacio debo escribir combinación lineal pues combinación lineal de quien es de l3 entonces un vector de l3 quedarse un vector de l3 vamos a aquí está un vector de l3 x y z combinación lineal k1 con el primer vector 1,2 3 más k2 por el otro vector 1,1 1 siempre que hablen generado tienen que hacer esto generar el subespacio ya la condición y este vector dice que pertenece al subespacio pertenece al subespacio cumple la condición nada más tallaremos esto y en forma matricial ya sabemos cómo se escribe directamente esto se va a escribir 1,2,3 y 1,1,1 y esto se va a hacer esto está 1 y esto está 2 y esto va a ser igual a qué x,y,z ahora vamos a entonces lo que vamos a hacer lo voy a hacer mejor ya 1,1 lo vamos a hacer por gauss resolver puede meterlo gauss jordan listo 1,1 2,1 3,1 ampliado a x y s está fácil ¿no? a ver cómo va a ser este elimina el y este elimina el lo pivota aquí menos 2 veces la fila 1 suma la nueva fila 2 menos 3 veces la fila 1 suma la fila 3 aquí 1 no cambia 1,1,x aquí menos 2 más 2 0 menos 2 más 1 menos 1 y aquí 3 por 1 3 menos 3 0 menos 3 ¿no? 1 menos 2 y aquí falta ¿no? aquí mejor menos x ¿no? menos x más bien aquí falta menos 2x ¿no? menos 2x aquí menos 3x más 6 ahora este es pivote puede eliminar arriba pero me interesa la clave se encuentra una fila de cero esto que elimina aquí ¿cómo eliminaría? menos 2 veces la fila 2 que suma la nueva fila 3 hacemos todo eso lo que está indicando vamos a tener aquí 1,1 x 0 menos 1 y menos 2x ahora sí 0,0,0 menos 2 más 2 menos 2 0 ¿no? menos y menos por menos más 4x y ahí se suma menos 3x más 0 entonces ahí está ¿no? es que se van a necesitar el rango el rango de a debe ser igual al rango de el aumentado rango de a 1,2 rango de b 1,2,3 hay que forzar para que sea 2 porque debe ser igual esto debería ser 0 todo esto debería ser 0 esa es la condición ¿no? la condición la condición va a ser x a ver 4x aquí va a quedar x menos y más z debería ser igual por tanto ya vamos a encontrar subespacio porque la condición solo falta la condición ¿qué subespacio nos había dicho? dice mire tal que pertenece a un subespacio si le llamémosle una lecha que le voy a llamar s subespacio s es igual a un vector que se llama x,y,z que pertenece a los vectores de l3 tal que aquí puede venir abc también ¿no? alfa 1, alfa 2, 4, 3 pero lo general es que en tercera dimensión al punto llamamos x,z es lo mismo que cumple la condición x menos y como más z igual eso es lo que pide pero no pide eso necesitamos eso dice este vector 1,m5 pertenece al subespacio entonces dice el vector 1,m pertenece a este subespacio si pertenece a este subespacio debería tener el mismo apellido o sea la misma condición si le dices este pertenece a tu facultad o a tu carrera debería tener esa es la condición que tenga la matrícula de la carrera a esa es la carrera es la condición ¿no? entonces aquí esto debe tener la condición de ahí se haya m entonces esto vale x esto vale y y esto vale z yo empezando x corto vale 1 menos y que vale m y z que vale 5 igual a 6 entonces ahí tenemos que m vale 6 ¿no? m vale 6 y ya tienen a él de esa manera ¿no? m vale 6 y a y m ve para qué valores de m y n tal que el conjunto p2 sea una base eso ya para ustedes pero aquí lo voy a enseñar porque ya cambiamos para que sea una base ¿qué debería pasar para que sea una base? ¿cuándo es base? ¿qué deberían ser los vectores? ¿deberían ser qué? linealmente dependientes o linealmente independientes ¿qué anotamos aquí? li o ld para que sea base los vectores deben ser linealmente dependientes o independientes ¿qué dicen? ¿cómo sería? más o menos a ver alguien que quiera probar suerte o sabe puede participar ¿no? ¿cómo cree que van a ser los vectores? ¿cómo deberían ser? la teoría es clara ¿no? dice que debían ser linealmente independientes ¡ah! ya y cuando es linealmente independiente no hacemos un caso si la matriz es cuadrada debía ser distinto de nada más entonces esto es un polinomio si tenemos x cuadrado x cuadrado no es decreciente puede armar ¿no? podría ser esto 0x cuadrado más 0x más 0 o vector nulo pasa igual a k1 por el primero x cuadrado más mx más k2 k2 ¿no? hacer más k2 ¿ya? menos x menos x cuadrado más 2 más k3 m más n m más n m más n x menos 1 x menos 1 y esto es así muy bien entonces yo de aquí puedo escribir no sé ya saben cómo lo voy a hacer esto es directamente lo voy a hacer esto hay que armar como vector como vector voy a anotar voy a anotar voy a anotar aquí x cuadrado ¿no? x cuadrado va a ser 1 m 0 en el 8x cuadrado va a ser menos 1 0 2 en el 8 va a ser 0 m más n y menos 1 es cuadrado ¿no? y aquí viene k1 k2 aquí va a venir 0 0 muy bien esto es a es cuadrada y al ser cuadrado entonces solamente necesitamos saber para que a va a ser linealmente diferente que es distinto de 0 entonces tienen que sacar la determinante pues a a ¿no? de aquí 1 menos 1 0 m 0 m más n y 0 2 menos 1 ¿no? entonces tendríamos que tratar en este caso pueden tratar de escalonar si quieren ¿no? dependiendo pueden eliminar a él o a él ¿no? a él eliminaría ¿cómo eliminaría a él para que se pueda escalonar? o esta columna vean esta columna eliminaremos esta columna que sume y sume esa columna que tenemos no cambia esto 1 m 0 sumado es 0 m m y 0 más 2 2 0 m más n m menos 1 ahora pueden armar pivote donde quieran yo quiero armar aquí voy a armar aquí elemento elemento o cofactores ahora muy bien entonces hacemos cofactores determinante de aquí va a quedar eliminamos esta y eliminamos esta va a quedar un determinante de m m más n 2 menos 1 esto ustedes ya pueden resolver ¿no? aquí va a quedar menos m menos m aquí va a quedar menos 2 m y más en este caso 2m ¿no? aquí y menos 2n igual a aquí ¿qué tendríamos? m va a quedar menos m menos 2n igual a c y ahí tendríamos en este caso esto se puede volver más si quieren m es igual a 2 en este caso esto debe ser distinto para que sea determinante dignamente independiente es distinto distinto ¿no? m puede ser igual a distinto de 2 2n ¿no? 2 sería la respuesta ¿no? eso sería dice aquí ¿qué valores pueden tomar m pueden tomar cualquier valor en el caso de que pero que sean distintos m igual a 12 cualquier valor pero que sea distinto nada más eso no más lo puedo en el espacio vectorial las funciones de la forma definen el producto interior con funciones o sea de esta forma bien de esa forma ya mañana vamos a hacer ese tipo de problemas ya el sé pero más o menos ya se ubican solamente hay que desemplazar y hay que autonormalizar con una función mañana autonormalizamos bien quedaremos ahí por ahora tienen que practicar y demás más dudas si tienen manden consultar al whatsapp nos vemos para los que estaban esperando más material me dicen no más les voy a ir mandando a los que quieran algunos materiales más interesantes en algún tema específico bien nos despedimos hasta mañana luego que estoy bien aquí no más no más nada no más no más nada no más Gracias.